Música ¡Vale, beata! ¡Viecesa inolvidable! Música Segura también se puede alcanzar el cielo No me hagas esperar y dime que tú ya no has muerto Suéptate, ven y no quieras que te despeño Con mi boca te voy desnudando Con mis manos rompo tu silencio Música ¡Vale, beata! Música 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 Música